¡Ahhh! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¿Éparece? ¡Cambián! ¿Querés pasar? ¿Querés pasar? Pasa, por favor. Se sigue a tu mano. ¡Deparo el cielo! Se lo hizo pronto. ¡Reversa, reversa, reversa! Vamos, vamos. ¡Reversa! 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 ¡Los de cargarme de la base! ¡Vamos cargando la base! ¡Los de cargarme de la base! ¡Ya, stop! ¡Reversa, perros! La puta perro, la puta perro Si parece una lagartija Buceando, buceando Buceando, buceando Alejandro, así Buceando Ya, ya se va La ola, la ola La ola Clamadita, clamadita A ver chaparro Ola tu, ola tu Qué bravo Arrigo, coman La ola Lo, la ola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!